Les voy a contar un poco cómo hicimos la grabación de las baterías. Obviamente partimos con un briefing de lo que habíamos hablado, que si bien tienen un sonido análogo, pero muy contundente, pero a la vez muy, muy electrónico. Entonces, lo que primero terminé haciendo es que maté mucho la resonancia de toda la batería completa y le puse aros y todo para que suene muy, muy electrónico a la hora de grabar todos los tomes, ¿no? Que en vez de sonar, suena bastante, digamos, muerto como parado, como suena naturalmente la batería, ¿no? Después del regulante que escogí, terminé trabajando con un Radio King de Mapple, que suena muy vintage, pero a la vez también lo maté muchísimo también, o sea, da un sonido súper dulce y muy, muy seco, ¿no? Los hi-hats son secos también, a propósito. Todos los platillos son como bastante viejos, tipo así de Constantinople, y este es como uno de los efectos que suena muy, bien interesante, como un Swash bien, bien interesante, ¿no? Entonces, la idea, básicamente, que hicimos con toda la grabación es tratar de capturar la cuestión análoga con micrófonos muy viejos de los 50, 60, como son estos CMB 563 con la cápsula M7. Microfonía muy, muy cercana para sacar toda esa parte electrónica y muy seca y muy directa, así que te rompe la cabeza un poco, ¿no? Básicamente, le estoy mandando muchas opciones a la hora de mezcla, sin embargo, o sea, creo que está sonando increíble para lo que son los temas. Obviamente, por ser bastante electrónico y moderno y un sonido nuevo, y no tener que hacer que suene generalmente a rock. Pero bueno, espero que les guste, la verdad que ha sido excelente, súper divertido grabar estos dos temas para ustedes, y bueno, que les vaya de la puta madre la mezcla, y pásenme una coca y quiero escucharla cuando esté listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!